El ajuste técnico salarial anunciado en diciembre anterior por las autoridades de la Presidencia de la República y el Ministerio de Seguridad Pública se vio reflejado este lunes en horas de la noche en la remuneración que recibieron los policías. Desde entonces, un equipo interdisciplinario trabajó arduamente con el Ministerio de Hacienda para hacer efectivo el pago. El incremento busca la equiparación salarial con otras clases de puesto de otros cuerpos policiales que realizan una misma función. Es un ajuste responsable desde el punto de vista presupuestario en razón de que se hizo planificado de conformidad a los recursos asignados. Este aumento respalda el momento histórico en el que vive el país, pues hoy los más de 14.000 policías de la institución son parte de la primera línea de atención de la actual emergencia nacional producto del COVID-19. El aumento es un incremento porcentual en el salario base que oscila entre el 4 y el 5 por ciento y es retroactivo al 1 de enero de 2020. Para la aplicación de este incremento participaron activamente la Presidencia de la República, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Planificación y también de Hacienda. Ya por fin se logra materializar este proyecto que venimos trabajando desde el año 2019 en coordinación con Casa Presidencial. Realmente el apoyo de la Presidencia de la República, del Ministerio de Planificación y del Ministerio de Hacienda, en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos Nuestra, ha sido laboriosa y ya en esta segunda quincena de abril se está materializando. Básicamente es un ajuste técnico a los salarios base de aproximadamente 14.400 policías. Parece que es justo, es un incremento justo en razón de que se está afectando las clases de puesto que verdaderamente representan la escala básica de nuestro escalafón. Son las escalas, son las clases de puestos más bajas de las estructuras salariales que se están viendo beneficiadas de este ajuste técnico, más de 12 clases, en donde están representados todos los cuerpos policiales de la institución y gracias a Dios se está dando en una coyuntura sumamente oportuna, que es donde a nuestros policías les está tocando ser la primera línea, la primera línea en esta emergencia nacional, pandemia mundial, y están haciendo una ardua labor en fronteras, en retenes, en toda Costa Rica, de océano a océano y de frontera a frontera, un enorme esfuerzo, un enorme esfuerzo para lograr contener y poder en el corto plazo, que es creo que lo que todos deseamos, poner otra vez a Costa Rica a trabajar y ellos nunca han dejado de trabajar mientras otras personas han seguido las instrucciones de poder mantenerse en casa, ¿verdad? Mientras pasa esta situación, esta emergencia nacional. Este es un ingente esfuerzo que han efectuado desde el Ministerio entendiendo la labor de los policías, por ello el ministro de Seguridad, Michael Soto, solicitó a la Dirección de Recursos Humanos los departamentos de análisis ocupacional y remuneraciones y compensaciones que efectuarán estudios de aumento de salarios. Gracias a esto, lo presentado se aprobó. De tal forma que es un momento sumamente oportuno. Esto es algo que es retroactivo, es importante hacer referencia a que esto es retroactivo al primero de enero del año 2020. Entonces, se está materializando en esta quincena de abril, pero va a haber un reconocimiento desde el primero de enero del año 2020 y así en adelante, ¿verdad? Es un porcentaje que nos parece que es razonable también, es un incremento que en promedio ronda entre el 4 y el 5% a las clases de puestos que se están viendo beneficiadas y también se está haciendo de una manera muy responsable, considerando los recursos asignados al Ministerio de Seguridad Pública, de tal manera que no generen una afectación presupuestaria. Esta propuesta fue presentada ante las autoridades del gobierno, quienes lo aprobaron mediante un decreto nacional.